Hola amigos de Bikes and Toys, hoy tenemos la review de Magic Square Brobdingnank Que es esto, pero bueno, que sería Inferno, pero en chiquito Volviendo a punto de los mini bots, vamos a ver que tal está, ya me encuentras mucho la tendencia en hacerlos ahora chiquitos Chiquitos pero con la calidad de la transformación de un Masterpiece Eso está interesante, a mi mente es Inferno Y vamos a ponerlo así como es ya la figura Vamos a ver que trae, bueno trae rotación En hombros, codos, la parte de la cintura también rota No me lo imaginaba, rodilla, tobillo hacia adentro y hacia atrás Y bueno, no sé si la cabeza rota porque eso sí estaría medio raro en Inferno Sobre todo porque está medio, ah miren, ah que padre, si rota la cabecita hasta de aquí Y vamos a ver, eso está padre, lo de la cabeza, no me imaginé que rotara, pero sí Aquí trae su manguera, eso está padre, es un buen detalle de ambos lados Está bien bonita la figura, está chiquita, como ya habíamos comentado Y déjenme ver por qué también trae su pistola que es esta Aquí la tenemos, se la insertamos Vamos a ver Aquí está Entra, entra, entra maldita, ahí está Aquí está ¿Qué les parece? Ya espérame, está padre, ¿no? Se ve bien bonito Vamos a bajar un poco la cámara Y lo acercamos para que vean la calidad del producto O del Inferno Este va así Hay que tener cuidado con este Se me hace que si no tiene cuidado se puede Esa Zafai perderse o inclusive romper Pero la figura está muy bien Miren Ya vieron el detalle de la cara Está genial Sus limpiadores Lo que estamos hablando Figuras pequeñas pero Ultra detalladas Aquí viene pintura Parte de la manguera Trae aquí como unos pistones Las llantas La escalera Miren de atrás no trae tanto hueco Entonces eso habla bien De la De la calidad de la figura De la ingeniería Miren no tiene huecos en la parte Trasera que está genial Y como les comentaba es ultra poseable También se está padre Y bueno Inferno si es un personaje también que gusta mucho A mi también es de mis favoritos Siempre me gustó como es Y bueno vamos a pasar a la transformación amigos Bueno antes de Vamos a también a la escala De una vez vamos a hacer Cuanto mide este Compadre Abrimos Vamos a ponerlo Para ser tan pequeño es impresionante el nivel de detalle Que tiene Y yo creo que estas figuras Las hicieran en diecast No tendrían abuela O sea vamos tendría Por el tamaño sería muy bien el valor Percibido queda bien Pero bueno Me imagino que en diecast También pues serían más caras ¿No? O no sé si de hecho es complicado Hacer Diecast ¿No? Un transformer ¿No? Todo ¿No? Me refiero No partes Pero bueno Miren esta mide Unos Once centímetros Obviamente hace escala Con las demás figuras Miren les voy a presentar otros Para que vean Aquí haces Los compadres Autobots Miren como hace escala perfecta Es más alto Ya ven que Inferno pues es un camión de bomberos Obviamente es más grande Está con Cosmos Y vamos a poner otro Está padre eso Ustedes coleccionan esta escala Bueno pues ya Tiene un nuevo personaje Miren que bonito se ve Ahora vamos a ponerlo así Luce más Que padre se ve ¿No? Suena aquel Y obviamente pues este es muy muy articulado Contra un líder Para también Aquí nuestro compañero de siempre Cluster Aquí está Bien El tamaño Y Bueno amigos Vamos a pasar ahora A la transformación Bueno amigos Y aquí ya tenemos Pues Inferno El mini Inferno En su modo alterno Y Miren como queda Es sencillo transformarlo Es una transformación Muy intuitiva No se van a tardar Pero miren Tienen muchos detalles Aquí se guarda el arma Que eso también Me gustó Siempre Siempre es bueno Tener donde almacenarlas Porque si no Se pueden perder En cambio Pensaron en eso Que eso también fue un detalle Por el tamaño de esta figura Queda muy sólida Entra todo en pegs Aquí Y pues vean la calidad Está bien El plástico se siente muy bien Un plástico bueno Y bueno Esta parte de aquí Se extiende bastante Miren Ya vieron Pero Bastante En serio Miren Y bueno Cuanto mide Ya en modo camión De bombero Mide 9 9.5 centímetros Y bueno Hablando de las escalas Bueno Tenemos a Nuestro amigo Cliff Jumper Que siempre Ponemos como referencia Para que vean Modo Cybertroniano Que tamaño es Y bueno Si ustedes están Coleccionando Esta escala Está muy bien Me gustó En su modo Camión Y Pero sobre todo En su modo robot Está Muy bonito Y bueno Ya está disponible Ya saben En cualquiera De nuestras dos Casas En pabellón Polanco O en galerías Place a las estrellas Pueden encontrarlo Muy bonita figura Gracias amigos Gracias 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 por ver el video.